No necesariamente tenemos que esperar nuevos estallidos a lo 2001 o a lo Caracaso. Creo que podemos seguirla mañana en la presentación en el IPIP, Instituto de Participación y Políticas Públicas, es en La Maga, en Tacuarí 905. Vamos a estar con Decio y con Raúl presentando este libro, Cambiar el mundo desde arriba. El jueves va a estar también Bruno Cava, autor de La Multitud se fue al desierto. Va a haber otros compañeros de Brasil y de Argentina, como Giuseppe Coco, Hernán Auviña y Salvador Chabelson, que trabaja en Brasil. Y creo que va a estar muy calentito, muy interesante.